1, 2, 3, vamos a cantar la canción de nuestro campeón con la camisa azul y blanca unida al grano pasalón y de ilusiones henchida el alma de nuestros labios campeón salimos todos al campo con entusiasmo y voluntad dispuestos a vencer, dispuestos a luchar y si nos toca el perder, no por eso desmayar con feo, tú serás nuestro enemigo tal jugamos con fe, con alegre ilusión queremos el bien sembramos el amor y siempre al final vencidos o victoriosos con fúbilo amistoso al contrario habrá mal jugamos con fe con alegre ilusión con alegre ilusión con alegre ilusión con feo, tú serás nuestro enemigo tal con alegre ilusión con alegre ilusión con alegre ilusión